Y cuando me celas, siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas, es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más lindo que una estrella Que no ves que eres más lindo que la luna, tu amor es lo más grande Tu amor es mi futuro Óyeme, pruébate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios ¡Oh!